Nosotros de regreso aquí, ahora estamos con John Malvo, Dominica, Puerto Rico, en la casa. Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Qué bueno tenerte aquí, John Malvo, que viene, está promocionando, está vacacionando en su isla de República Dominicana, le salió corriendo a Irma y arrancó para pasárselo. Y aprovechamos, que es un talento, tiene varios años, muchos años residiendo en Puerto Rico. John. Sí, como te decía, unos días apenas, 28 años ahora cumplo. Sí, ha llovido algo. Sí, no, pues mi papá. No, no, relaje, no, relaje. No, pero me siento muy contento de vivir en Puerto Rico, sin embargo, siempre de cerca del acontecer de mi país, siempre estoy al tanto de las cosas que ocurren acá, tanto en el campo de la comunicación, como en otras áreas sociales, de la política. Y de verdad que yo me siento tan contento cada vez que llego aquí a mi patria. John, 28 años viviendo en Puerto Rico, es decir, que tú has estado en los momentos buenos y ahora en los momentos malos en Puerto Rico. ¿Cómo está la situación realmente en Puerto Rico? Porque hay muchas opiniones encontradas. Recientemente estuvimos transmitiendo desde allá a través de la Z digital con el gobierno de la mañana y también Telenor. Y, por ejemplo, yo pude encontrarme con varias personas que tienen dos versiones. Muchos dicen, pero aquí, y es verdad, todos los restaurantes están llenos, las plazas comerciales, por ejemplo, Plaza Las Américas, full de gente, una plaza inmensa. Pero entonces la economía está en el suelo. Tú que vives allá, háblame la realidad de Puerto Rico en el ámbito también de lo que es la comunicación. Bueno, en el campo de la comunicación está bien, obviamente. Se pica. Se pica, pero el dominicano per se no tiene, digamos, esa bienvenida a los medios fuertes del país. Nosotros hemos tenido que hacer una comunidad de locutores y de comunicadores dominicanos donde hemos hecho talleres aparte. Es decir, comenzamos como locutores independientes. Hoy en día, dos compañeros ya son dueños de emisoras que es donde estamos ahora. Fuera de ahí, a los dominicanos se le dan muy pocas oportunidades. Y yo lo he denunciado allá. Bueno, pero una de las emisoras más importantes de Puerto Rico que tiene frecuencia a nivel nacional. Me habla de Dimensión. ¿De? De Dimensión. Dimensión. 103. ¿Es de un dominicano? No, es de un dominicano. No, pero él no quiere dominicanos en su emisora. ¿Cómo? Tan sencillo como es. Atención, bienvenido Rodríguez. Atención, Willy Rodríguez. Ey, lo está diciendo este joven que trabaja allá. Este joven y soy hermano de Willy Rodríguez. Él estuvo allá y él sabe que ni fue ni fan. Yo no mostré interés. Y me invitaron a una conferencia de prensa de ellos. Y él tiene que haberse dado cuenta que John Van Mawr brilló por su ausencia. No, porque si tú como dueño de una emisora poderosa sabes que existen dominicanos en esa tierra con capacidades extraordinarias en el campo de la comunicación. Te dan los nombres. Entran a esos dominicanos y al mes los vota. Sin razón. Entonces, pues, yo concluí que mi compatriota, el magnate. Es mi amigo. Es mi amigo. Sí, yo te lo cuento todavía. No, pero es mi amigo, pero hay que escuchar a María Campana. Bienvenido. Es un conocedor vasto de la industria, tú lo sabes. Sí. Un hombre que es, yo diría, una enciclopedia, una universidad. Sí, sí, sí. Acá está acabado. Sí. Poseedor de megas empresas de la comunicación. Y qué pena. Y lo repito de nuevo. Bienvenido no quiere dominicano, sea porque él entiende que les afecta a sus negocios, sea porque él entiende que no les aportamos a sus empresas. No sé por qué. Bueno, hay que hablar. Ahí te dejé ya la candela. No, hay que hablar. Entonces, tú que es locutor también, artista, era bachatero. Estamos escuchando tu tema y te escuchamos cantar. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo hiciste ese, dice uno americano, ese crossover? Bueno, yo soy cantante primero que el locutor. Lo que pasó fue... Ajá. Que cuando llegó a Puerto Rico. Él tiene un flow. ¿Cómo se llama este muchacho? Sí. Y el macho que viene aquí mucho. Y con él. ¿Cómo? Y con él. Ey, talento de aquí. Sí, no, 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 no. Si tú lo comparas conmigo es bueno. Vaya. Bueno, entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasó fue lo siguiente. Si lo comparas conmigo es bueno. Ay, 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 ay. Un saludo a... Y con él, y con él, y con él, y con él, sí. Mi cariño y mi... Ey, tú te dio un flow a lo, y con él. Y mi respeto, es un vacilón. Mira, yo soy cantante como tal. Lo que pasa es que cuando llego a Puerto Rico, llego como cantante cristiano. También mi ciego. ¿Eh? Llegate a Puerto Rico y te agarró el demonio. No, 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 no. Cuando doy el paso a lo secular, no tanto el demonio, sino que asuntos familiares, será el divorcio en ese año. Entonces, pues, me voy a estudiar locución allá. Entro a la radio por accidente y me fue bien. Entonces, como en el campo secular no estaba tan fácil tú entrar como artista. Y lo que se me dio fue la locución y me fue bien. Pues entonces descuido la música. Pero luego, ya estando con una pegada nacional como locutor, me da con hacer un demo para lo secular ya. ¿Cómo te conocen como locutor en Puerto Rico? Yo soy John Marmol, se me apoda el... John Marmol, el príncipe de la radio. El príncipe de la radio. Entonces, ¿qué tipo de animación tú haces en la radio? Es una animación interactiva. ¿Y qué tipo de música tú toca? Explosiva. Es una animación pueblerina. Ya. Con sabor a mi tierra. Ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la bachata en Puerto Rico? Muy bien. ¿Quién está sonando? Y déjame decirte que tú estás hablando con uno de los responsables de que la bachata hoy en día sea lo que es en Puerto Rico. ¿Sí? Somos cuatro. Estás hablando con uno que del 2004-2012, cuando mis compañeros no estuvieron en el campo por asunto que no había taller, yo tuve la dicha, la bendición junto a otro compañero de ser llamado yo a dirigir una estación. Y estuvimos en el tope de la popularidad por siete años en AM. Dime, éramos los que vendíamos CD y los que llenábamos estadios. Sí, hermano. Va poco, o sea. Va poco porque tú sabes que se ha cotizado. Y la industria de Puerto Rico con los males que tienes económicos, Roberto, no asimila. Ya. Veinticinco mil, cuarenta mil. ¿Qué otro? Está Zacarías Ferreira con asesina. Ahora está con el intruso. En mi emisora, yo soy una emisora online. Y fui el pionero en concepto de emisora en Facebook Live. Si tú entras, pues las vas a ver. La semana pasada se cerró con un millón de personas alcanzadas. Se llama la bachatera radio. La bachatera radio. Entras para que te enteres. Y el merengue en Puerto Rico, ¿cómo está? El merengue sigue teniendo problemas. No es que ha muerto. No, 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 no. El merengue, no sé si mi cámara es esta, si es aquella. No, las tres son tuyas. Las tres. El merengue no es que ha muerto, pero sí tiene problemas. Ya. Y son problemas serios. Número uno, el dembow, lo que es el color urbano en la música, se ha comido la presencia del merengue. Pero el merengue es que cobra medio millón de pesos. Bueno, sí, como todo. Son excepciones. Pero el merengue como tal tiene problemas. No los de los ochenta, porque esa música es de oro. El merengue de los ochenta es una reliquia. Bueno, no reliquia, con el permiso que pone en Cepeda, de Fernandito, de Sergio Vargas. No, pero tiene problemas. El nuevo talento que quiere hacer el merengue sabe que se enfrenta con una pared gigante llamada música urbana. Ya. Y salsa. Los urbanos dominicanos han penetrado fuerte en Puerto Rico. Está hablando con uno de los que confíen en ellos en el dos mil diez. Cuando la pegada de los Pepe. Sí, los Pepe. Pepe, pepe, pepe. Sí. Abro ese campo urbano con un sello musical llamado Imperio Urbano, que arropa YouTube aún con mis entrevistas a ellos. Firmo a quince talentos acá. Firmo a los tequeteques. De hecho, saludo a José y mi hermano José, Mr. Crazy Design, a Carlito Wey y a... Se dividieron. Y a... Sí, sí, sí. Yo venía mucho aquí. Yo sé la real causa por la que se dividieron. ¿Qué? Pero no. ¿Y cuál fue la real causa? No, no, no. ¿Fue por una falda? No. Dinero, dinero, dinero. Dijémoslo ahí que teníamos toque requera y... Dinero, dinero. Y se ve demasiado, ¿eh? Dinero, dinero, dinero. Tuvo que ver dinero, pero también hay otra cosita. Ah, pero ya, dime. Dilo, ¿qué pasó con los tequeteques? Dinero, ya eso es una... Ay, qué más. No, cuando nos vayamos del aire. Ah, tiene miedo. Esos son los comunicadores que se... No, porque son mis amigos. Se han metido miedo. Aunque ellos se portaron... Cuánto más pegado, cuánto más pegado, de Crazy o Carlito. 50 mil veces el Crazy. Porque él, hay que dejarse de historia, es un muchacho carismático. El tipo es un molleto, es un moreno que impacta a las féminas. ¿Cómo le gustan el rachó? Sí, el número dos. Entonces, el hombre compone, aunque Carlito está bien, pero, José, que es... Exacto. Aparte de que eso, baila bien y un sexapín que el tipo tiene. Entonces, ¿cuáles son los reggaetoneros que son...? Aparte de que está casado con una de las divas de Telemicro Internacional. Ya. ¿Cuáles son los reggaetoneros que están sonando en Puerto Rico? Dominicano. No, no, Dominicano. No, el mayor clásico. El mayor. Muy bien. Más poco también a Puerto Rico. El Bullín, 47. Todos se van a Nueva York, ¿por qué? Porque lo que no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Se vive, se come. Sí, me dicen, ¿tú estás cómodo? Se come. Se come a ríe a bichuelas. Mira, John, de verdad que te quiero felicitar porque tú eres de estos dominicanos que mucha gente desconoce en el trabajo que han hecho, las raíces que han podido sembrar en Puerto Rico y que hoy han hecho un nombre, independientemente de las cosas como estén en Puerto Rico, son de los que aportan a que Puerto Rico se mantenga vivo todavía, por ejemplo, tú en tu área de comunicación. Así que te felicitamos y con este proyecto musical, ojalá que ahora sea tu momento. Vamos a hacer. Y que cuando vuelva aquí a la República Dominicana, venga con tu orquesta para amenizar fiestas, por ejemplo, en diciembre. Me imagino que. Bueno, si alguien se interesa en mi catálogo, en mi carrera, pues yo con mucho gusto estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Bueno, excelente. Sí, sí. Mira, está Víctor Puntiel viéndote de Contacto Diario. Víctor Puntiel, saludo, Contacto Diario. Sí, y Nalda Guzmán te está viendo. Nalda Guzmán, mil abrazos, mil besos también. Ella es mi esposo. Bueno, pues entonces, los abrazos. Bueno, si él quiere, si él quiere. Vamos a hacer un cortecito, yo del corte, seguimos aquí. Sí, pero antes quisiera felicitarte, Roberto. Ah, gracias. Y de mi corazón decirte que muchas gracias, hermano. Cualquier cosa en Puerto Rico, nosotros vamos en el ferry. Allá me tienes y me llamas, yo te daré mi número. ¿Eh? No, no, vamos a estar viajando. Mira, con el ferry tenemos unos acuerdos. En el ferry, que son mi familia, porque son la gente que auspician la cadena más dura que hay en Puerto Rico, encima 103.7 FM, 101.1 FM, 1.600 en la pantalla. Y toda su cadena. Nosotros vamos a estar viajando frecuentemente a Puerto Rico, haciendo trabajo, como lo hacemos en Nueva York. Por ejemplo, nosotros somos el canal oficial de la Dominican Day Parade y de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Entonces, vamos a Puerto Rico también para comenzar a crear ese contacto con los dominicanos de allá y los dominicanos de aquí. Quisiera finalmente que ustedes, los que están allá, me ayuden a darle un aplauso a este equipo maravilloso. Sí, un aplauso. San Francisco de Macorís se viste de gala con este talento de profesionales de la comunicación. Gracias. Cualquier cosa, mira, Mayelin viaja, todo el mundo que tú viajas, ¿eh? Mayelin, claro, claro, claro. Y cualquier cosa podemos ir allá, cualquier picoteo. A Isra Show, que está por ahí. Sí, Isra Show. Cualquier picoteo, nosotros vamos allá. Y a la cámara, ¿eh? No, algunos de ellos todavía hay que sacar su visita, pero nos lo llevamos a todos. Vamos a un corte, luego del corte seguimos aquí con John. Bachata con sentimiento, ¿eh? Bachata de amor, luego del cortecito.